Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al canal y hoy os traigo la apertura de cuatro productos, en este caso cuatro productos de Xiaomi, así es que vamos a comenzar a abrir los productos y luego en los comentarios me dejáis escrito qué es lo que más os gusta, así es que dentro vídeo. Comenzamos con el primer paquete, en este caso este paquete cuadrado, vamos a abrirlo y a ver qué es lo que nos trae. Aquí tenemos el logotipo oficial de Xiaomi y esto es una powerbank para nuestros viajes para que no nos quedemos nunca sin batería. Esta es una powerbank de 5000 miliamperios, aquí en las especificaciones está, viene con su plástico protector, lo podemos quitar y qué más nos trae por aquí, pues el cargador USB, el cargador de tipo C y luego un botón que si lo pulsamos, aquí se encienden los cuatro LEDs y nos indica la carga que hay en todo momento. ¿Qué más nos trae el paquete? Pues un librito de información con donde ponen las pegatinas para verificar la autenticidad, las medidas y tal de la batería y luego también nos trae aquí dentro de la caja el cable, a ver si lo puedo sacar. A ver, aquí lo tenemos. Un cable de USB a tipo C, es en plano, bastante resistente, así es que no tiene mucho más esto, una batería indispensable para cualquier viaje. Vamos a pasar ahora al segundo producto. Continuamos con el segundo paquete, en este caso este que es un poco más grande, así es que vamos a ver qué es lo que conlleva. Y como no me han traído ni cuchillos ni tijeras ni nada, pues vamos a intentar abrirlo así a las bravas. Vamos a ver. Aquí está, siguiente producto, es el palo de selfie y también de trípode de Xiaomi, que tiene la peculiaridad de que podemos controlarlo vía remoto por el mando que tiene. Vamos a abrirlo a ver qué tal es. Como vemos, pues bueno, toda la caja, las especificaciones y todas las instrucciones, todo está completamente en chino, así es que es algo que sí que podrían cambiar, por lo menos ponerlo en inglés. Vamos a ver qué es lo que trae. Vale, viene su funda y aquí ya las instrucciones como antes en chino. Vale, está en color negro, también estaba disponible en color blanco. Y aquí tenemos el palo, aquí vendrá en esta cajita el mando. Efectivamente, aquí viene también en su bolsita. Y aquí tenemos el controlador para poder hacer las fotos de forma remota. Tiene varias funciones, como podemos ver, pues podemos girar el trípode de una forma o de otra. Se podemos alargarlo, como podéis ver en la imagen. Materiales bastante buenos, hechos en aluminio, un plástico gomoso con una textura bastante buena. Y bueno, es bastante resistente. Y bueno, vamos a ver en modo trípode, abriendo aquí abajo las tres patas. Nos quedaría aquí. Podríamos levantarlo también para poder elevar más nuestro dispositivo. Y poco más. Como podéis ver, bueno, aquí en el apartado este podríamos meter el botón, apretarlo o quitarlo. Depende si queremos usarlo de palo selfie, como digo, o dejar en trípode y de forma remota activar la cámara. Si os interesa, os dejaré una review más a fondo para destacar algunos detalles. Y bueno, pasamos al siguiente producto. Continuamos con el tercer paquete. En este caso vamos a ver qué es lo que nos trae este de aquí. Vamos a abrirlo por aquí. Que nos trae un adaptador a corriente. Y vale. Aquí veis es el amplificador de Xiaomi con dos antenas. Y nos trae el adaptador para corriente europea. Así es que, bueno, vamos a ver qué es lo que nos trae en la caja. Nos viene el manual de instrucciones y el amplificador. Se ve bastante chulo, está bastante guay. Un zoom plástico, pero se ve una textura bastante agradable. Aquí tenemos las dos antenas. Así es que nos va a dar bastante cobertura de señal en nuestra casa. Haré un vídeo review más a fondo para enseñaros las características y enseñaros también a cómo configurarlo para vuestra casa. Como veis, pues claro, el conector es de tipo americano. Por lo tanto, pues nos lo han mandado así, que ya no lo podrían haber mandado negro. Pero bueno, no pasa nada. Y como digo, haré un vídeo para enseñaroslo y hacer una review enseñando a configurar este terminal. Vamos a pasar al siguiente producto. Producto, en este caso, a ver qué nos trae. Vamos a verlo por aquí. Viene en otra funda y es la pulsera cuantificadora, la Xiaomi Mi Band 2. Y bueno, ya sé que acaba de salir la Mi Band 3, así es que llamaré a la tienda para ver si me pueden mandar la nueva. Y así hacer un vídeo comparativa con las dos. Como veis, viene precintada, está completamente nueva. Es la Xiaomi Mi Band 2. Os haré una review para que tengáis todas las características y que veáis pues cómo queda la muñeca. Y bueno, vamos a abrirla, vamos a ver qué tal. Aunque, como ya digo, no me he traído ningún cuchillo ni nada. Y abrir paquetes así es bastante complicado. Vale. Vale. Viene bastante encajado. Vale. Lo abrimos. Aquí tenemos el dispositivo, lo que es la pulsera. Viene separado de lo que es la correa. La presentación bastante buena, muy buena. Con este cartón bastante duro. Instrucciones. Que como siempre, pues, está de perfecto chino. ¿Qué más nos trae? El cable para cargarlo. Y pues vamos a ver lo que es el propio dispositivo en sí. Abrimos por aquí y sacamos lo que es el dispositivo. Para cargarlo, pues bueno, simplemente tendríamos que meterlo por aquí y lo conectaríamos a un terminal de carga. Y luego para meterlo, pues simplemente se mete a presión en la pulsera y quedaría aquí encajada. Como digo, pues haremos una review más a fondo de la pulsera y en próximas semanas os dejaré la comparativa con la nueva pulsera, con la Xiaomi Mi Band 3. Y si merece o no merece la pena gastarse, pues casi el doble, ¿no? Porque esta pulsera ahora mismo está en unos 23, 24 dólares y la Xiaomi Mi Band 3, pues está casi rozando los 50. Así es que es un incremento de precio considerable. Correa de goma. Lector de ritmo cardíaco. Pantalla OLED. Tiene un pulsador Touch que viene así como en aluminio rayado. Pero bueno, vamos a dejarlo aquí y como digo, haré una review más a fondo del producto para que tengáis toda la información. Así es que esto nos ha sido todos los productos y vamos a ver ahora, a hacer un análisis de todos, un resumen de todos los productos que hemos visto. Bueno, pues esto han sido los cuatro productos de Xiaomi. La Mi Band 2, el amplificador Wi-Fi, la Powerbank y el palo selfie también como trípode. Como veis, cuatro productos de calidad que nos ofrece la marca china de Xiaomi. Así es que, como siempre, abajo en la descripción os dejaré el enlace de compra por si os interesa alguno de estos productos. Y como digo, review más a fondo del amplificador y de la Mi Band 2 que intentaré conseguir, como he dicho ya, la Mi Band 3 para intentar hacer un vídeo comparativa entre las dos pulseras. Por mi parte nada más, espero que os haya gustado. Si es así, apoyar el vídeo con un like. Y si no estáis suscritos, os animo a que os suscribáis abajo y también activéis la campanita para estar atentos en todo momento de los vídeos que subo. Por mi parte nada más, gracias por verlo. Nos vemos en la próxima. Adiós.